Mexicali, un nuevo grupo de 400 migrantes llegó a la capital del estado durante la madrugada de ayer con lo que suman 800 los centroamericanos que se encuentran en la capital del estado y en Tijuana se calcula alrededor de 320, dijo el gobernador Francisco Vega la Madrid quien precisó que todavía no hay recursos federales para los migrantes, por lo que las finanzas podrían verse expresadas. Autoridades estatales y federales canalizaron a este grupo al albergue conocido como Castillo Amarillo, en el área de compuertas, un sitio de difícil acceso. Estos migrantes viajaron en tren y que pertenecen a la tercera caravana que ingresó al territorio nacional. La llegada de centroamericanos a Mexicali ha sido constante en los últimos días. La política de migración es soberana. Israel mandatario indicó que la asistencia para este grupo la están proporcionando las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno del estado, estos sitios tan importantes que por muchos años han recibido a nuestros migrantes son necesarios, ellos hacen el trabajo que los gobiernos debemos estar haciendo, es un tema federal, dijo Vega de la Madrid. Dijo que la población migrante será apoyada hasta la medida de las posibilidades. Esto a raíz de que Baja California dejó de recibir 23 millones de pesos de parte del gobierno federal, tras el retiro del fondo migrante, que eran destinados exclusivamente a las organizaciones que atienden a este sector. Esta medida ha perjudicado seriamente la atención a centroamericanos que buscan el sueño americano, dijo César Palencia Chávez, titular de la Dirección de Atención al Migrante en Tijuana.